Los elementos de la defensa, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas criminales, son seres humanos. Un jefe de Estado que declara cuidar a los miembros de las bandas criminales puede incurrir en el delito de encubrimiento. El Código de Justicia Militar, artículo 118, dice Son encubridores de tercera clase los que teniendo por su empleo o comisión el deber de impedir o castigar a los miembros.